El senador Arnoldo Bins, durante una visita al Palacio de Gobierno, se refirió sobre el rechazo al pedido del presidente de recursos para mantener el subsidio al transporte. No tuvimos los votos suficientes para obtener los recursos que pedía el MOPC para el subsidio al transporte, así que ahora tenemos que ver otros mecanismos, inclusive hicimos dos intentos ayer en la reunión, una reconsideración para ver si logramos los votos. No tuvimos los votos para conseguir, y bueno, la decisión, incluso el presupuesto, son decisiones políticas, en las cuales, en este caso, la oposición hizo números suficientes para no permitir el subsidio, que fue un pedido del presidente de la República. En este caso, la suerte ya está echada, ¿no hay manera de rever eso? ¿Rosén, diputado o senador? Bueno, ahora entra la segunda vuelta, diputado puede reverlo, y luego nos toca la última palabra en el Senado en la segunda vuelta del presupuesto. La verdad es que es hasta fin de año, tiene que estar definido y promulgado. Tengo entendido que la última sesión del Senado sería el jueves 19 de diciembre, así que ese sería el plazo en el cual tenemos para expedirnos al respecto. En otro momento informó del recorte de los gastos reservados para el Congreso. Lo concreto que podemos decir es que en el Senado se recortó a la mitad prácticamente todos los gastos reservados, salvo aquellas instituciones estratégicas de seguridad nacional, como la policía, la Senad, se logró reducir a la mitad, al 50%, empezando por la Cámara de Senadores, Cámara de Diputados, Congreso Nacional, se empezó por ahí el recorte a varios rubros, viáticos, combustibles y gastos reservados. Y creo que es una noticia muy grande que habla de que estamos interpretando los tiempos políticos. Con imágenes de Hugo Isas informó para ABC Color Antonella Briñardelo.